Antes de comenzar el vídeo los invito a que se suscriban para más contenido y, si quieren un saludo comenten saldrán en al final del vídeo. Abro hilo cuando casi muero en el kinder por culpa de una niña. Era un día normal en mi escuela, haciendo trabajos, cuando sonó el timbre y todos salimos a jugar, yo creo que ahí estábamos todos los niños del salón y nos reunimos a jugar un juego que era de piratas, y en mi escuela, justo donde estábamos por mi clase, habían unas vallas de colores que estaban muy altos. Estábamos jugando con la euforía de un niño, obviamente, y estaba ahí la típica niña castrosa que a nadie le caía bien, pongámosle Elizabeth, yo estaba peleando por el tesoro contra otro navegante, arriesgando mi vida por mi tripulación, estaba cerca de la valla de colores, sintiendo el peligro. Cuando de pronto Elizabeth me empujó y adivinen qué. Mi cabeza se fue directo a la punta de esa valla, y como era el lado más filoso me corté la cabeza, recuerdo que solo lloraba y veía como mis compañeros peleaban a Elizabeth por haberme empujado, me llevaron a la enfermería que está en mi colegio, y me estuve ahí cerca de una hora con mi golpe. Hasta que llamaron a mi tía y vinieron por mí a la escuela, me llevaron a la casa de mi abuela, y ahí terminé de sanar mi herida por varios días y fin. La moraleja de esta historia es que no jueguen con la niña castrosa de su salón porque pueden terminar como yo.